JT con nosotros en Dimac, ¿cómo estás Jessica? Muy bien. A punto de lanzar la colección, ¿no? Sí, muy contenta, estamos acá en Atlanta, vamos a presentar la colección que se llama Sobregénero, que en realidad está basada mucho en la sastrería, hicimos una alianza con Gieso, y a partir de ahí salió toda la colección. Y Sobregénero, porque hoy no importa el sexo que seas, sino que la personalidad y cómo llevas tu propia historia. Y ahora, ¿cómo traes toda esta colección al Club Atlanta, en el barrio de Villa Crespo? Bueno, el club este, siempre desde el primer momento de JT, Atlanta fue nuestro lugar, nuestro hogar. El primer lookbook lo hicimos acá y genuinamente está en el barrio, nos cuidan los de Atlanta, revancamos a los bohemios, tiene todo un espíritu que nos gusta, nos gusta lo urbano, nos gusta lo popular, nada, es nuestra casa también. Todo esto que nos contaste Jessica lo vamos a ver en pasarela. JT en Dimac. Matilda Blanco con nosotros, ¿qué es lo que hace a JT tan particular? El diseño puro, y el lugar elegido, la cancha, me parece lo más, es diferente y también forma parte de la creatividad. Me parece que hay un montón de cosas que hacen que este evento sea importante para el medio de la moda. ¿Qué es lo que se viene con todo este invierno? Algo que no me puede faltar a mí en el guardarropa. La chaqueta de Charol. Me parece que la cosa de reinterpretar las mezclas, poder ponerte algo así, pero con tal vez un vestido de fiesta, digamos, como usar los contrarios, ¿no? Me parece que sería una manera diferente de reinterpretar la moda. Me he encontrado con Mónica. ¿Cómo estás, Mónica? Bien, muy bien. ¿Acompañando a Jessica? Sí, acompañando. La verdad que siempre es estimulante todo lo que hace Jessica. La verdad es increíble. Miren, obviamente que está lookada por Jessica, ¿verdad? Aprovecho. Aprovecho la ocasión. ¿Por qué elegís a Jessica como para lookarte? ¿Qué es lo que más te gusta? Me identifica, me gusta, me parece estimulante, tiene identidad, tiene muchísima personalidad. Entonces me parece que ya eso por sí me estimula. ¿Tienes las tendencias? A veces estás obligada porque las marcas siguen las tendencias. Por eso es justamente lo que te decía de esta marca. Que no hay algo que siga. Es como tiene su propia inspiración. Loqueada también por Jessica, Mercedes Morán. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar. Siempre estos eventos de Jessica. Trato de venir porque me encanta lo que hace y porque siempre es tan innovadora a la hora del espacio. Así que estaba acá recién llegada disfrutando de... Eso te iba a preguntar. ¿Qué te parece que lo haya hecho justamente en el Club Atlético de Atlanta? Me encanta. Me encanta. Vamos a Atlanta todavía. Me parece súper divertido. Me parece un ámbito divino y que inaugure ámbitos que no son los convencionales, ¿viste? Bueno, pero eso es un poco el espíritu de Jessica. Eso se expresa en su ropa, en el espacio donde la va a mostrar. Así que está todo súper bien. Cecilia Roth también acompañando a JT. ¿Cómo va? Bien, muy bien. A eso. Acompañando a JT, a Jessica. ¿Por qué elegiste ese look? Me gusta mucho el negro. Me sentí cómoda. Cuando me siento cómoda con algo, me lo pongo... Exacto. Eso te iba a preguntar. ¿Seguís las tendencias o preferís comodidad? Bueno, Jessica es una tendencia en sí misma. No, no. Me gusta mucho el diseñador que seguía por su propio universo. Me gusta mucho ese. Y hay algunos universos que tienen que ver conmigo y me siento cómoda en ellos. Exactamente. Y dentro de esto me siento cómoda. exactamente. Y dentro de esto me siento cómoda. No, no.